¿Cómo vive? ¿Qué es lo que hace? El pueblo garífano vive marginado porque hay muchas pobrezas que existen y uno tiene que trabajar duro en la montaña para que pueda vivir al día sembrando cultivos, sembrando, bueno, cositas así con que pueda vivir. ¿En qué cree usted que los misioneros que vienen puedan ayudar, apoyar a la comunidad? Depende, en educación, en educación más para la escuela o, bueno, para los niños, ayudar a los niños huérfanos, así. Darle algo a la gente, pues, que tenga, con tal que traigan algo, entonces se acepta todo lo que puede traer. Para usted, hermano Lucas, ¿cuál es la mayor necesidad para usted, su forma de pensar? Aquí la mayor necesidad que existe es la energía y arreglar el pueblo como se pueda, pero más la energía, la luz, la luz. Necesitamos luz porque sin esto yo ya estoy mirando que la mayoría de la gente no pueden adelantar, bueno, quiere decir que no pueden, no pueden adelantar en sus proyectos. ¿Cómo mira usted a los jóvenes y en qué cree que podemos nosotros apoyar a los jóvenes, a nuestra comunidad? Los jóvenes se pueden apoyar, si hubiese fuente de trabajo, para darle trabajo a algunas empresas, algún estudio de mecánica, algunas cositas que pueden ir a aprender algo y ver qué vivir mañana sobre eso. Bueno, una última pregunta, nada más, para decir, la comunidad está la de feria, ¿verdad? Es una época en la que la gente celebra la su fiesta patronal. Sí, estamos celebrando el Día de San Antonio de Padua, que es la feria patronal de Kuzuna, y aquí todo el mundo celebra. Celebra y... Bueno, Moneluca, muchas gracias por su entrevista y va a ser de gran aporte para hacer un pequeño video acerca de la comunidad. Gracias a ustedes también por venirnos a visitar y le agradecemos ahí mucho. Perfecto, thank you, gracias. Muchas gracias. Serena, serena. Serena. Serena, serena. Serena, serena. Comiendo el profesor, León. Gracias. No, ahí viene Alex, de la... Ah, Alex. Ah, sí, Alex. León las palestras. Posible.